Falsas denuncias, hay muchas y de todo tipo. Tenemos cantidades industriales de denuncias falsas. Ya hemos demostrado en más de una ocasión que el número del 0,01% de denuncias falsas es una absoluta mentira impulsada por la Fiscalía Española. En mi canal principal, La Entropía de Valen, este mismo canal, tienen un video muy exhaustivo explicando el por qué y de dónde surge esa cifra y cómo se rebate, cómo se contradice con la realidad. Pero si tratamos acá la furia, ciertos casos de falsa denuncia tienen que ver más con la extrañeza de esa falsa denuncia en cuestión que con el mero hecho de que sea una falsa denuncia. Yo acá no estoy incluyendo todas las falsas denuncias que conozco. Es más, ahora mismo, como decía al principio del directo, hace ocho días, nueve es el día, hoy es el día nuevo, perdón, estamos en una campe en Tribunales 2, en la provincia de Córdoba, en la calle Artigas, por los privados de la libertad por falsas denuncias. Y ahí ya tenemos un montón. Toda esa gente, toda esa gente es víctima de una falsa denuncia. Yo no los traigo todos los casos acá porque me es matemáticamente imposible. Sí voy trayendo casos que se convierten en mediáticos, que alguien hace una investigación y escriba una noticia, de la cual nos podemos valer también para poder tratar estos temas con más celeridad. Ahora vamos a ver un caso de una denuncia falsa que compartió en Twitter mi querido compañero experto en igualdad y que a mí me dejó la boca, la mandíbula caída, se me desencajó completamente al encontrarme con este caso donde aparentemente una mujer denuncia falsamente un tipo porque no fue lo suficientemente romántico. Y suena a una exageración, pero no lo es, lamentablemente. Experto en igualdad, en su tuit donde yo me enteré esta noticia, pone un pequeño resumen de lo que es este caso. Y es que un día vos tenés sexo con una compañera de piso en un departamento compartido donde la gente adquiere las habitaciones. En un momento dado, ella te pide cambiar de postura a otra que le gusta más, a lo que vos accedes sin ningún tipo de problema. Más tarde, aún así, considera a ella que vos fuiste poco romántico y poco afectivo, así que te denuncio por violación. Así de simple. Y uno va a decir, no, Valen, eso es una exageración burda y manipuladora. No, no, les prometo que no. Absuelto de violar a su compañera de piso al no mostrar ella de sagrado. Ojito, porque este al principio puede ser difícil de comprender, pero en cuanto lo empecemos a leer, van a darse cuenta inmediatamente. Las compañeras de piso, ojito, compañeras, mujeres, testificaron que oyeron risas tanto de hombres como de mujeres. O sea, tanto de hombre como de mujer. La audiencia de Sevilla, porque esto sucede en Sevilla, en España, ha absuelto a un hombre de un presunto delito de agresión sexual por el que fue denunciado por una mujer con la que compartía vivienda zanjando, que es las relaciones sexuales mantenidas por estas personas, se iniciaron con un consentimiento tácito entre ambas partes, pero aunque evolucionaron por unos caminos que no eran los esperados por la denunciante, la misma no alcanzó a mostrar desagrado o reconducirlos, con lo que el encartado creía contar con la anuencia de la joven. A ver, en este primer titular, en este primer párrafo, perdón, lo que parece dar a entender es que se lo absuelve porque se considera que había un consentimiento tácito por el mero hecho de que ella no llegó a mostrar desagrado o reconducirlos. Pero eso es un resumen muy pobre de lo que realmente ha sucedido porque la realidad de los hechos, y con la mejor expresión con la que lo podemos definir, es la misma que utilizó Experto en Igualdad. No fue lo suficientemente romántico y gentil. En una sentencia emitida el pasado 13 de julio y recogida por Europa Press, la sección cuarta de la audiencia de Sevilla, declara probado exclusivamente que sobre las 17 horas del 5 de diciembre de 2020, la denunciante de 32 años de edad y el acusado, quienes compartían vivienda con otras tres personas, salieron juntos a pasear por Triana y, tras unas consumiciones en bares de la zona, sobre las 19.30, regresaron a la vivienda, en un contexto en el que otro de los compañeros de piso se encontraba en su habitación. Una vez allí, ambos prepararon una pizza y se pusieron a enfriar una botella de vino y, pasado un tiempo, consumieron una y otra mientras estaban sentados en el sofá de la casa, describe el relato de hechos probados. O sea, dos compañeros de piso salen juntos a tomar algo, se toman algo, vuelven a la casa, preparan una pizza y ponen a enfriar una botella de vino. Se sientan en el sillón, se comen la pizza, se toman el vino. En un momento dado, ojito, se van al cuarto. Una vez allí, sí, describe el relato de hechos probados que prosigue narrando que sobre las 20.30 horas, el acusado propuso a la denunciante ver una película en la habitación de él usando su ordenador personal, a lo que ella accedió, de modo que ambos fueron en la habitación de él donde se sentaron en la cama mientras él comenzaba a reproducir la película. Convengamos que entonces, reconstruyendo, compañero y compañera de piso se van a tomar algo por Triana a la noche, vuelven a la casa, se preparan una zapi, se abren un vinito, se lo toman en el sillón. Después le dice, che, ¿vamos a mi cuarto a hacer Netflix and chill? Y se le dice, dale. Claro, ¿qué pasa? Pocos instantes después, cuando estaban viendo la película, el inculpado cierra la computadora, se gira hacia la chica y comienza a besarle la boca, quitándole la camiseta, el pantalón y las bragas para acto seguido penetrarla por vía vaginal, según la sentencia. Bueno, hasta ahora convengamos que es, bueno, un Netflix and chill normal. Tras ello, según el relato de hechos probados, la denunciante no abandonó la habitación. Es que es difícil tratar de construir la historia en orden cronológico. Por eso yo siempre insisto tanto en la cronología. Pero, bueno, resulta que chicos salen a tomar algo, se vuelven a la casa, se hacen una pisita, se abren un vinito, se lo toman en el sillóncito juntos, se van a hacer Netflix al chill y se abren en el cuarto, se chapan, cogen. En un momento dado, a él lo llaman por teléfono, ¿sí? Donde él tiene una conversación telefónica de más de 15 minutos, mientras la chica seguía en el cuarto. Seguía en el cuarto y esa era su casa. Ya podía haber agarrado y se hubiera ido. 15 minutos. Bueno, no, ya se quedó los 15 minutos ahí en el cuarto. Una actitud que, por supuesto, demuestra una total falta de consentimiento, una violación que acaba de suceder y que va a continuar luego de los 15 minutos de llamada telefónica. Bueno. Aspecto tras el cual propuso su compañera de piso películas para ver, incluso alguna de carácter pornográfico, lo que ella rechazó, sin que finalmente él reprodujese film alguno adicional. Claro, ella incluso le había dicho, che, te pongo una película, te pongo una porno, mi amor. Mientras yo habló por teléfono, la chica dijo, no, qué cringe. Y se quedó ahí, pero nada más. Ya sobre las 21.30, según la sentencia, el acusado volvió a quitar la ropa a la joven, proponiendo una práctica sexual diferente, en concreto, una afelación recíproca, un 69. El chico le dijo, che, hacemos un 69. Y ella le dijo, no, prefiero que no, cojamos normal. Y él volvió a cojérsela coñilmente, con chilmente. Bueno, todavía en el cuarto, al punto, la sentencia prosigue relatando la llegada a la vivienda de los dos restantes compañeros de piso. Así como que, concluido este segundo acto sexual, la denunciante se mantuvo en la habitación varios minutos. Tipo. Entonces, mientras ellos garchaban, ella, empiezan a llegar los compañeros de piso. No entran al cuarto, obviamente, pero entran a la casa. La denunciante, la presunta mujer violada, después de coger con este tipo, se mantiene en el cuarto del violador varios minutos, hasta salir de la misma para irse a su cuarto, exponiendo que el acusado actuó siempre con la creencia de que la denunciante accedía a los actos desplegados. Y sí, y mirá, sí, tiene toda la pinta. Por eso, el tribunal absuelve al acusado del presunto delito de agresión sexual que se le atribuía, exponiendo que, si bien la víctima denunciaba que el acusado la sujetó, ojito, eh, que el acusado la sujetó fuertemente del pelo hasta el extremo de causarle dolor, y actuó de un modo carente de la menor delicadeza, besándola de una manera no cariñosa o romántica. En caso de que se tuviese, por cierto, ese agarrón del pelo, ese acto por sí mismo no puede considerarse como una actuación violenta encaminada a doblegar la voluntad contraria, que no se articula en ningún modo, sino que presentaría los tintes de un acto sin delicadeza, ajeno a todo cuidado, pero no integrador de un acto de violencia propio de la lesión sexual. Mirá, yo me siento decepcionada. Yo lo, ay, eh, intimidad a la verga, ¿no? Yo me siento decepcionada si yo voy a tener relaciones sexuales con una persona, y es todo romantiqueo, y discúlpame, ¿puedo ponerle mi mano así? Como decía el Bill Burr, y vos podés poner tu coleta, tu cola del pelo sobre mi mano, y cuando vos me lo digas, yo voy a cerrar la mano. Y si vos querés que te tire del pelo, vos vas a tener que hacer así, y te tirás vos misma del pelo. Y es más, yo voy a poner mi mano acá, ¿sí? Y vos, cuando quieras, te moves así, y chocás tu culo contra mi mano. Pero yo no voy a hacer nada, y me voy a quedar quieto como un muñeco sexual gigante sin capacidad de hacer nada. Bueno, es eso lo que esta chica hubiera esperado para no sentirse violada en una relación sexual. En fin. En fin. Sin signos de violencia. La sentencia agrega que las pruebas periciales forenses practicadas a la denunciante señalan de modo rotundo que no se apreció signo de violencia, descartando además una supuesta intimidación porque resulta inverosímil que el encartado agrediese sexualmente a su compañera de piso cuando ésta puede recibir auxilio del tercer compañero de vivienda que habría estado en el inmueble en el momento de los hechos, por la simple vía de elevar la voz, un aspecto contrario a que el inculpado actuase imponiendo miedo a la mujer. La sentencia indica además que las compañeras de piso testificaron que oyeron risas tanto de hombre como de mujer, lo típico, te están violando en tu cuarto y vos te cagás de risa. No te sale otra reacción. Procedentes del interior de la habitación donde ocurrieron los hechos, así como voces bajas y susurros más propias de dos personas que mantienen una conversación con cierto grado de intimidad y confianza que una persona reprimida en su voluntad. Además de que es difícil que el inculpado apreciase una falta de consentimiento, pues tras el primer acto sexual ella seguía estando en la habitación. El acusado habría atendido a su deseo. De lo averiguado, según la sentencia, se deduce que las relaciones se iniciaron con el consentimiento tácito propio de este tipo de situaciones y evolucionaron de un modo y por unos caminos que no eran los esperados por la denunciante, quien no obstante no alcanzó a mostrar desagrado o reconducirlos, pese a que de haberlo hecho, el acusado habría atendido a su deseo, como demostró en los aspectos de la película pornográfica y la felación. Es cómico, resulta hasta cómico. Para el tribunal se concluye que los hechos acaecidos no pudieron ser valorados por el acusado como no consentido, sobrando él en la creencia racional y lógica de contar con la anuencia de ella, lo que lleva a la atipicidad de los hechos y por ello a la absolución. Y ahora, como decía yo recién, resulta hasta gracioso pensar que una mujer de 32 años es capaz de estar acusando de violación a un compañero de piso con el que tuvo relaciones sexuales dos veces, en el que se cagaba de risa, se mantuvo 15 minutos en el cuarto mientras el otro hablaba por teléfono, teniendo a los compañeros de piso por afuera, a los que les podía pedir ayuda, y todo el conjunto en sí mismo da a pensar que, por supuesto, ahí no estaba teniendo lugar una violación ni nada que se le parezca. Y esto no lo está haciendo una chica de 15, que no sabe muy bien todavía, que no sé qué, no tiene mucha experiencia. No está haciendo una mujer de 32 años. Una persona, para que se hagan una idea, que me saca a mí actualmente cinco años de vida. Y por gracioso que pueda parecer, donde se interpone una denuncia falsa por violación, por el hecho de que no fue lo suficientemente cariñoso, romántico a la hora de besarte, la realidad es que no es gracioso para nada. Esto es gracioso solo para el que lo lee de afuera. Y para ese tipo, uno puede decir, ah, no, pero terminó bien la historia. Terminó bien la historia porque al final lo absolvieron y se demostró que era falso. Ok, pero a ella no se le va a perseguir por falso testimonio, simulación de delito o falsa denuncia. No va a estar incluida en el recuento miserable y mentiroso de 0,01% de denuncias falsas. Este hombre, desde 2020, lleva siendo sospechado de ser un agresor sexual por el mero hecho de tener una denuncia. No tenemos ni la más puta idea de las consecuencias sociales, culturales, morales y éticas que ha tenido que sufrir este hombre en su día a día. No sabemos si los compañeros de piso, los amigos le han dejado de hablar. No sabemos si ha tenido algún tipo de percance en el trabajo o ha perdido su trabajo. No sabemos si ha recibido los craches a través de las redes sociales. No sabemos la cantidad de plata que se ha gastado este hombre en su defensa. No sabemos las mañanas de trabajo que perdió para ir a una audiencia judicial. A este tipo, solo con esto, aún habiendo sido absuelto tres años más tarde, le cagaron la vida. Le cagaron la vida porque una hija de puta con mentalidad de infante fue incapaz de reconocer que a ella no le haya gustado. El sexo que tuvo no implica que haya sido violada. Eso es lo que está pasando. Y después, te saldrá y decir, no, es que las mujeres no denuncian porque sí, nadie inventaría una cosa así. Oh, pero si la estadística dice que son 0,01% de denuncias falsas. En fin. Sobe, la única dice, qué mal que les hace el feminismo a las mujeres. Hoy leía que se quejaban porque no las encaraban y los hombres decían que no quieren denuncias por hablarle. Claro, es que al mismo tiempo estamos cosechando un caldo de cultivo donde por supuesto ningún hombre...